A ver qué tiene la comisaria Ponce en este momento. Escalante Echeverría, de 42 años de edad, de oficio agricultor, quien mediante orden de allanamiento, librada por el juzgado de letras con jurisdicción nacional de lo penal, a este ciudadano se le han decomisado nueve envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana, un fusil AR-15, el cual estaba provisionado de una mira láser de alta precisión, una pistola 9 milímetros Pietro Beretta, un rifle 22 Magnum, así como munición correspondiente a estas armas y cuatro cargadores. Este ciudadano estará siendo remitido a los juzgados correspondientes, tanto por los delitos de tráfico ilícito, de estupefacientes, así como posesión ilegal de armas prohibidas y armas comerciales. Ayúdenme con el nombre de él, por favor, estamos en vivo en este momento. Él responde al nombre de Enrique Escalante Echeverría, de 42 años de edad, fue detenido en la comunidad de 36 Guaymas, municipio del Negrito, departamento de Lloro. Muchas gracias, Enrique Escalante Echeverría, es el único detenido, miren, el único detenido que dejó los operativos, ¿cómo es la operación? Tormenta de Fuego de Hierro. Tormenta de Fuego, dice, en la cuarta parte. Tormenta de Fuego, segunda parte, ¿verdad? Cuarta parte, ¿verdad? Tormenta de Hielo, parece esta. Tormenta de Hielo. Solo un detenido, imagínate. La verdad que solo un detenido, se anunció con bombos y platillos en horas de la madrugada de hoy, en todos los medios, dos detenidos, bueno, solo dos detenidos, un en Choloma y en San Pedro Sula. Eso es lo que podemos informar Jorge Alberto Bonilla, cuando están activos ahí, relax, la policía hoy no, pero sigue trabajando. Ya anunciamos los tigres ahí, los tigres, DPI, allá lo vienen bajando, miren, ahí viene custodiado por los tigres, ¿ah? ¿Podemos hablar? Bueno, en Puerto Cortés también hay otros casos que los van a presentar en su momento también acá, de estas detenciones, de estas operaciones que se iniciaron a las seis de la mañana de hoy, acá a nivel nacional.